En nuestra gestión, hacemos de los retos oportunidades para todos, trabajando con responsabilidad y ejecutando obras para los pueblos. Y en este primer año de gestión, entregamos el Puente Taruca, una obra que beneficiará a muchas comunidades y a los agricultores. Este es el inicio de la instalación de muchos puentes, porque nuestro gobierno construye una región para todos.